Correcto. Diputadas, diputados del oficialismo, del MAS, les pido a que vengan, vengan a sesionar al Parlamento. Hemos sido legalmente convocados. Por su sesión corresponde en este caso a denuncia del diputado Borda, que era presidente, a denuncia de la diputada Susana Rivera, que era la primera vicepresidencia, y además lo han hecho conocer por las redes, por todos los medios. Ahora ha sido convocado por su sesión corresponde la diputada Margarita Fernández. Estamos ya presentes, vamos a sesionar, porque el pueblo de Bolivia nos pide, nos clama que demos una respuesta para pacificar de una vez. Asistan, existe el total compromiso nuestro y la seguridad que ustedes piden. Tenemos que responder a la población boliviana. Ahora, diputada, ¿están dadas las condiciones de seguridad para que vengan esos legisladores hoy aquí? Están dadas completamente. Se puede ingresar, pueden ver, hay ingresos, la policía está haciendo ingresar a todos los funcionarios, a los medios, diputadas, diputados, sus asesores. Estamos ya ingresando. Lo que falta es que tengan voluntad, la voluntad que el pueblo boliviano nos pide. Es nuestra obligación como legisladoras y legisladores venir y aquí en la Asamblea dar la respuesta que la población pide y clama. Uno de los debates que se da en la comunidad internacional también se está dando en nuestro país con que ver con si lo que sucedió en Bolivia fue o no un golpe de Estado, también a partir de este pedido de renuncia al ahora expresidente Evo Morales por parte de las fuerzas. En ningún momento ha habido ni siquiera indicios de golpe de Estado. Hemos tenido la respuesta de la OEA. La OEA ha sido convocada por el mismo presidente y el Tribunal Supremo Electoral. La OEA ha respondido y ha hecho conocer al mundo entero que había maniobras, que no ha sido correcta la lectura que han dado a la población boliviana. Eso ha enardecido al votante al que ha ido y ha emitido su voto. Ha sido un manoseo al resultado que ha habido y es por eso que el pueblo boliviano como respuesta se ha manifestado y ha respondido en que no estaba de acuerdo. Entonces una vil mentira al decir y pretender culpar de que ha habido indicios de que se le quería dar golpe de Estado. ¿Es Janine Áñez hoy la opción más firme por parte de ustedes los legisladores para asumir esta suerte de presidencia interina hoy aquí en Bolivia? En este caso se tiene que respetar y cumplir el mandato constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Dice por sucesión a renuncia del presidente nato de la Asamblea, que es el señor Erra, el señor Linera, asume la presidencia de la Asamblea, en este caso sería la presidenta del Senado. Como renunció la senadora Salvatierra, entonces automáticamente, así reza la constitución, asume la senadora Janine. Ella va a asumir la presidencia transitorio, tampoco es para quedarse años, transitorio, para que se convoque a nuevas elecciones y de ahí se parta y se tenga que fungir a los nuevos mandatarios del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿De no conseguir quórum podría ella asumir o apelar a la justicia para que le dé la validación en su carácter de presidente interina, por llamarlo de alguna manera? En este caso ya se está revisando jurisprudencia que existe en Bolivia, ya han ocurrido situaciones similares. La historia está marcada en la misma similitud que se han dado en momentos históricos del país. Los asesores se están revisando y hay posibilidad en caso de que no asistan, porque si no vienen los diputados y senadores del MAS es que están dando la espalda a la población boliviana. Tienen que venir, tenemos que sentarnos y mirarnos las calles y dar una sola voz, una sola respuesta que el pueblo de Bolivia está pidiendo. Lo que se ha hecho el día de ayer, el respaldo a las calles por los militares, es simplemente un parche. La gente está latente en las calles para escuchar ahora de sus autoridades de la Asamblea. Por eso vuelvo a pedir, diputadas, diputados del MAS, senadoras y senadores del MAS, vengan, sentémonos. El pueblo nos paga y no para sólo levantar la mano, no sólo para sentarnos, no sólo para sacarnos la mugre allá. Quitémonos y despojémonos del color político. Bolivia nos necesita. Respondamos a Bolivia. Hombres y mujeres asambleístas, vengan y aquí está la casa de la Asamblea. Respondamos al país. Muchísimas gracias, diputada. Bien, 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 bien. Esto es lo que estoy dando aquí, de acuerdo a la Asamblea Nacional, donde también se congregan algunos manifestantes, pidiéndoles a los legisladores que sesionen. Y también ustedes verán, este es el tenor del discurso político por estas horas aquí en Bolivia. Son tiempos muy apremiantes, donde por supuesto la gente está pidiendo definiciones. En un clima no solamente de incertidumbre a nivel institucional, sino sobre todo en las calles. Realmente la gente teme mucho por lo que pueda ser una escalada de tensión en las calles.